Guárdame cuando me falle Guárdame cuando me falle Guardate el tremor Es mécila de hablar Guardando el muro Es de cual cosa mi de vivir Y menos duro Guárdame cuando me falle Y menos duro Es de cual cosa mi de vivir Es de cual cosa mi de vivir Y menos duro Guárdame cuando me falle Y menos duro Es de cual cosa mi de vivir Tu diré a la luna Tu diré a la luna Guárdame cuando me falle Tu diré a la luna La que a mí es fortuna Madre de esta es fortuna Es de cual cosa mi de vivir Tu diré a la luna Tu diré a la luna La que a mí es fortuna La que a mí es fortuna Madre de esta 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 es fortuna ¡Gracias! ¡Gracias!